A partir de este 22 de marzo se imparte el taller Nuevas Estrategias Pedagógicas en la Enseñanza de la Música con la participación de los especialistas Augusto Bertado Cocolot, Germán Ortega, Juan Manuel González y Evelyn Grosch en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Es un taller de nuevas enseñanzas pedagógicas en la cuestión musical, son nuevas formas de cómo enseñar música que es un sistema que precisamente ha hecho Augusto Invertado, entonces bueno, es un proyecto muy interesante y yo creo que vamos a aprender mucho en este taller. Cada instructor desarrollará un tema en las conferencias programadas y Augusto Bertado será el coordenador general en la teoría y en la interpretación instrumental, explica Evelyn Grosch. Bueno, la idea precisamente de él es que haya diversidad para que haya diferentes puntos de vista con respecto a la cuestión de la enseñanza de la música y también diferentes temas a abordar. Es por eso que habemos varios que estamos ahí incluidos en esta parte. Los horarios del taller son jueves de 15 a 19 horas, viernes de 9 a 14 la parte teórica y de 15 a 19 horas la práctica. Sábados de 9 a 14 horas a partir de este 22 de abril y hasta el 29 de mayo. Pueden participar todos aquellos interesados en la música, pero que ya sepan música y que toquen, que además les interese la cuestión pedagógica, la cuestión de enseñar, enseñar la música. Músicos interesados en la pedagogía y profesores de educación artística interesados en la enseñanza de la música pueden acercarse al Centro de las Artes ubicado en San Luis Apisaquito e integrarse a este taller, que no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!